En fuera de nuestras fronteras, en Guatemala, se elevó a 131 la cifra de muertos y a 350 la de desaparecidos por el deslizamiento de tierra que arrasó un asentamiento del municipio de Santa Catarina, Pinula, cerca de la capital guatemalteca. Los cuerpos de rescate informaron que del total de víctimas, sólo la mitad fue identificada. Asimismo, los rescatistas precisaron que 24 personas fueron encontradas con vida, mientras que otras 200 se encuentran en albergues. Por otra parte, la policía local detuvo a dos personas, quienes presuntamente estafaban a vecinos de la comunidad al pedirles dinero para ayudar a los damnificados de la tragedia.